¡Laura! ¡Sí! Por favor, Laura, dale. Un tránsito de día viernes y la primera información nos lleva al barrio de Villa Urquiza porque se mantiene la reducción de un carril en el cruce de avenida Triunvirato y Monroe. Allí un operativo de la policía científica, lamentablemente, ayer un peatón que perdió la vida al ser atropellado por un auto, pero, bueno, llamativo, sigue la reducción de uno de los carriles. Seguramente por el trabajo de peritaje, reitero, en el cruce de avenida Triunvirato y Monroe. Además, tenemos un choque en avenida Santa Fe y avenida Pueyrredón. Paciencia porque chocaron dos vehículos, está trabajando la policía de la ciudad, también acudieron al lugar las ambulancias del SAME. Está complicadísima avenida Santa Fe a esta hora de la mañana. Y, claro, rojo furioso en las principales arterias porteñas. Así está la 9 de julio, principalmente, en la zona del Obelisco. Mucho tránsito en el barrio de Retiro por avenida Alem y avenida del Libertador. Así está avenida Entre Ríos y su continuación Callao. Y desde bien temprano está imposible avenida Pueyrredón, si tenés que circular por la zona de Plaza Miserere. De hecho, a esta hora de la mañana, el Waze marca en el cruce de avenida Pueyrredón. Arruinales el viernes a la gente, dale. Solo seis kilómetros. ¡No! ¡Por favor! Pero así, así, se te mueva un músculo, lo decís. Ahí sí que sube la temperatura, es tremendo, tremendo, cómo está el tránsito en la zona de once. Paciencia. Así es. ¿Bocinazo o grito? ¿Qué gana? De todo, ¿eh? Bocina, grito, ¡eh, dale, muerto, avanzá, eh! Sí, no, no, no. Así, la gente está muy alterada. Hay todos alterados en el tránsito. Hay que hacer yoga antes de salir a la calle. Bien, y vamos a ver además cómo continúa la situación en los ingresos a la ciudad. Adelanto para el fin de semana porque habrá una carrera. Se van a correr 30 kilómetros, así que el día domingo estará cerrada la autopista 7 Cámpora desde las 6 de la mañana hasta la hora 13, a tenerlo presente para los vecinos de la zona de Lugano y de Soldati. Y si hablamos de info que tiene que ver con los servicios, una mañana que comenzó complicada con este paro en más de 20 líneas de colectivos en el área metropolitana. Por suerte ya fueron depositando los sueldos y las diferentes líneas de colectivos están normalizando su recorrido. Así que llevamos tranquilidad para todos los usuarios. Si hablamos de los trenes, como todos los días, las demoras habituales en el Mitre a Tigre, el San Martín continúa limitado entre Palermo y Cabred, parece que hasta fin de año. Dijeron hasta julio, ahora lo extendieron hasta fin de año. Paciencia para los usuarios del San Martín. Los subtes y el premetro están con los horarios de todos los días. Si te parece, Nacho, en un ratito chiquitito así, repasamos los cortes del día. Así es, Laura, muchísimas gracias. A las 10 y 37 nos ponemos en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, a mí me encantaría hoy...